Atención Colombia, el mundo está a la expectativa por las decisiones que está tomando el señor Biden frente a la guerra que se está presentando en Ucrania, señores. Resulta que este señor que le quedan solo dos meses en el poder antes de que ascienda el señor Trump, pues autoriza que Ucrania use misiles estadounidenses de largo alcance para atacar territorio ruso. Hágame el favor, mientras que Trump está hablando de hacer la paz, este señor Biden, que no está en las condiciones que debería estar realmente para ser presidente de Estados Unidos, pues preocupa a mucha gente y que se podría, mucha gente está hablando de una tercera guerra mundial. Dios nos ampare, porque aquí ya hubo respuesta de Vladimir Putin sobre esta autorización que da los Estados Unidos. Y es que el presidente Joe Biden levantó este domingo la prohibición al uso de misiles estadounidenses de largo alcance por parte del ejército de Ucrania para atacar posiciones estratégicas dentro de territorio ruso. La autorización es un cambio notable en la estrategia de Estados Unidos, debido a que estas armas tienen la capacidad de impactar en zonas del interior de Rusia. Los detalles fueron publicados por los diarios The New York Times, The Washington Post y así como la agencia de noticias AFP. Pero aún no hay una confirmación oficial por parte de la Casa Blanca o del Pentágono, pero ya se empezó a mover la cuestión. Por su parte, el presidente ucraniano Zelensky habló sobre los informes de los medios sobre el uso de attacks con Rusia, pero no confirmó ni negó que Estados Unidos haya dado permiso para usarlos. En un video, el mandatario dijo que había presentado un plan para la victoria a los aliados que incluía capacidad de largo alcance para nuestro ejército. Muchos en los medios de comunicación están diciendo, dice el presidente de Ucrania, que hemos recibido permiso para tomar las medidas adecuadas, pero los ataques no se llevan a cabo con palabras. Tales cosas no se anuncian. Los misiles hablarán por ellos mismos, fue la afirmación de Zelensky, señores. Pues aquí dice RT en español. París y Londres permiten ataques en Kyut con misiles de largo alcance. Kyut también obtuvo permiso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para atacar territorio ruso con misiles extraunidenses. Dios nos ampare, señores. Joe Biden habría dado permiso a Ucrania para atacar a Rusia con misiles de largo alcance a Atakams en la provincia de Kursk. Así lo reportan medios occidentales, precisando que la Casa Blanca se negó a ofrecer comentarios al respecto. Alex Piñón está aquí con nosotros y nos tiene más detalles. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cuál es entonces la última hora de este tema? Bien, Carlos, bueno, vamos a comenzar diciendo pues lo que ya ha circulado, estas declaraciones que cita el New York Times de funcionarios estadounidenses, donde dice que Biden permite a Ucrania atacar a Rusia con misiles de largo alcance. Esto centrado en la provincia de Kursk sería un cambio importante en la política de Estados Unidos respecto a este tema de Ucrania, algo que había pedido Zelensky desde hace mucho tiempo y que, bueno, según este medio de comunicación estaría materializándose este deseo. Vamos a ver en el mapa el alcance que tendría este sistema Atakams. Ustedes lo pueden ver aquí. Los esfuerzos se centrarían inicialmente en la provincia de Kursk, en esta zona fronteriza. Bueno, importante destacar que sería sistema Atakams por parte de Estados Unidos. También estaría contemplándose Storm Shadow, de lo cual vamos a hablar más adelante. Esto precisamente que estás señalando tú. Y este sería el alcance. Se habla de unos 250 kilómetros de profundidad que se podría tener con estos sistemas de alcance. Bueno, se le preguntó a Joe Biden precisamente durante la jornada. Él viajó a Brasil. Él viajó ahí por este tema de la cumbre del G20. Pero hizo una parada en la Amazonía y, bueno, ahí se le preguntó. Y mira cómo... Miren la reacción de Joe Biden. Se parece perdido, desorientado. No sé. Guardó silencio el señor. Muchos sustos, señores. Camina pausado, ya sin fuerzas. Bueno, precisamente... ¿Los quedamos con la cara? Sin palabras se quedó Joe Biden también. Bueno, vamos a ver lo que dice Donald Trump Jr., el hijo del próximo presidente de Estados Unidos. Porque dice... Bueno, hay que decir que Donald Trump se había comprometido durante la campaña. Lo hizo en este discurso donde se proclamó ganador la noche de las elecciones allá en Estados Unidos, que él iba a acabar con las guerras. Bueno, aquí está la declaración. Otro que también se pronunció al respecto ha sido Robert F. Kennedy Jr., que era excandidato a presidencia y que además no forma parte del gabinete de Donald Trump. Dice, los hombres anónimos que actualmente dirigen la política exterior de Estados Unidos, nuevamente, aparentemente, quieren comenzar la Tercera Guerra Mundial antes de dejar la Casa Blanca. Son... Un regalito que le dejan. Un regalito, pero con una bomba de tiempo allá adentro. Bueno, esas son parte de las reacciones allá en Estados Unidos. Se siguen generando más. Por ejemplo, vemos la de Elon Musk, que reacciona justamente a una declaración de un senador que... Bueno, el senador de UTA dice que precisamente a los liberales les encanta la guerra. Elon Musk dice cierto. Bueno, lo cierto, además de esto que dice Elon Musk, es que no es Estados Unidos el único que estaría por permitir este tipo de ataques, entonces. Así es. Vamos a ver precisamente... Veíamos en el mapa el sistema Storm Shadow también. Y es que justamente se da a conocer esto que dice el de Fígaro, que Francia y Reino Unido permitieron a Ucrania atacar el territorio ruso con estos misiles Storm Shadow, que ya veíamos en el mapa hacia donde se estaría. No, esto es muy peligroso en este momento, señores. Una guerra mundial no le conviene a nadie, ¿no? Aquí ya la gente empieza a decir, preparados para el Armagedón, la tercera guerra mundial está cerca. Biden, a dos meses de su partida, autorizó el uso de misiles estadounidenses por Ucrania para atacar Rusia, ¿no? El Congreso de los Estados Unidos debería destituir a Biden por estar mentalmente impedido antes de que provoque la tercera guerra mundial, ¿no? Y es que a veces se le ve ido desorientado. Yo no sé qué pasa con este señor presidente. Dese en cuenta nomás. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Terrible este señor en el estado que se encuentra. Al parecer quiere en ocultarnos algo o quién sabe quién, ¿no? Aquí dice, surrealista, Biden autoriza a Ucrania a atacar territorio ruso con misiles a largo alcance, provocando una potencial tercera guerra mundial. No acepta preguntas y después desaparece en el bosque del Amazonas. Pero esto, ¿qué cojones es? Dese en cuenta las imágenes. Ustedes, ¿qué opinan, señores? Sin palabras, ¿no? Pues vino la respuesta aquí de Vladimir Putin, señores. Dicen que si se atreven nomás, si se atreven nomás a mandar misiles allá, puede el señor desatar una guerra nuclear, ¿no? Dice acá una usuaria, esto no es bueno para la humanidad. Biden autoriza a Zelensky un ataque con misiles de Estados Unidos de largo alcance sobre Rusia y así desatar una guerra mundial. La OTAN a favor de Ucrania, señores. La OTAN. El ejército ucraniano no es capaz de realizar ataques con modernos sistemas de precisión de largo alcance de fabricación occidental. No puede hacerlo. Solo es posible con el uso de inteligencia satelital, de la que Ucrania no dispone. Se trata de datos procedentes únicamente de satélites de la Unión Europea o de Estados Unidos. Satélites de la OTAN. Eso es lo primero. Segundo, un hecho muy importante, quizá clave, es que estos sistemas de misiles solo pueden ser pilotados por personal militar de la OTAN. El personal militar ucraniano no puede hacerlo. Así que no se trata de permitir o no que el régimen ucraniano ataque a Rusia con esas armas. Se trata de decidir si los países de la OTAN participan directamente en un conflicto militar o no. Si se toma esa decisión, significará la implicación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos, los países europeos, en la guerra de Ucrania. Sería su participación directa. Y esto, por supuesto, cambiaría la esencia misma, la naturaleza misma del conflicto. Significaría que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos están en guerra con Rusia. En este caso, significaría un cambio en la naturaleza misma de este conflicto. Tomaremos las decisiones adecuadas en función de las amenazas a las que nos enfrentemos. Preocupante la situación en este momento. El mundo está en tensión, señores. Y esperemos que no pase a mayores y que se controle esto que presuntamente quieren hacer, ¿no? Y es que aquí lo dice. Biden autoriza a Zelensky el uso de misiles. Pero aquí Rusia dice. Aprueba el uso de cabezas termonucleares si Rusia es atacada con misiles estadounidenses por Ucrania. Dios nos libre, señores, de esto. Aquí hasta el señor Maduro se pronunció, dijo, el imperialismo norteamericano enruena una fase de locura. Maduro dice textualmente. La Santa Alianza del Mal, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña aprobaron a Ucrania lanzar misiles a largo alcance para tocar a nuestra hermana Rusia. Cuidemos la paz en Venezuela, ¿no? Que también, pues, está preocupante la situación. Fíjense ustedes, hasta ahora que estamos aquí, los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, la Santa Alianza del Mal, acaban de aprobarle al nazi criminal de Zelensky en Ucrania, que utilice sus misiles y cohetes de largo alcance para atacar a nuestra hermana Rusia. Y diciendo, es un momento definitorio. Yo podría decirles a ustedes que han entrado en la fase de locura del imperialismo norteamericano. En la fase de venganza. Cuidemos Venezuela. Cuidemos nuestra tierra, nuestra paz. Le decía ayer al equipo, al alto mando político, militar. Hoy, mi expresión, no es la de ayer. Antes le decía, no bajen la guardia. Que nadie bajen la guardia, no. Eleven la guardia. La guardia vigilante de la paz en todo el territorio del país. Todas las fuerzas populares. Todas las fuerzas militares. Todas las fuerzas milicianas. Todas las fuerzas policiales. A cuidar Venezuela de la locura megalomanónica, megalomaníaca, delirante del imperio gringo. No estoy diciendo ni una palabra de más. Eso sí, siempre digo. Como le dije ayer a un periodista muy bueno, muy buen periodista que escribió un artículo. Y entonces le mandé un mensaje. Y le dije, así como hay malos, malos, muy malos, en los imperios del norte. Y son muy fuertes y poderosos. Aquí también hay buenos, muy buenos. Y somos fuertes y poderosos. Y en 25 años, lo hemos demostrado humildemente. Y lo vamos a seguir demostrando. Bueno, este es el mensaje de Maduro. Y mientras unos hablan de guerra y quererse matar, pues, líderes mundiales. Decidiendo la vida de muchos, muchos humanos. Increíble esto, ¿no? Hasta dónde llega, pues, el poder y el amor al poder. Se obsesionan. Este señor Biden, que está de salida, haciendo estas cosas, tremendo, ¿no? Pero resulta que, alias Pavón Beltrán, dice que negociará la paz en el próximo gobierno. Este señor es un jefe del ELN. ¿Un próximo gobierno? Y si sube la derecha otra vez, ¿qué pasará? ¿Será que les darán la opción de un proceso de paz? Hombre, si no se acogieron con Gustavo Petro, que quiere la paz total con Colombia, imagínense, un gobierno de derecha, ¿no? Pues, aspiramos a que suba a la izquierda de nuevo, pero uno nunca sabe, ¿no? Que tengan mucho dinero y el poder de la derecha para subir candidatos los banqueros. El pueblo hablará, señores, pero este señor, imagínense, buscar la paz con otro gobierno. El próximo 19 de noviembre, el gobierno y los voceros de la organización ELN se reunirán en Caracas a dialogar sobre la paz, y no más. El líder de ese grupo dijo hoy su propósito es mantener abiertos los diálogos para negociar la paz con el sucesor de Gustavo Petro. Omar Alejandro Hernández. María Fernanda, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, publicó un video en el que dice que su organización está dispuesta a cambiar siempre y cuando el país cambie, y en el que aún se declara como guerrillero y vocero del pueblo. El jefe negociador del ELN en la mesa con el gobierno, alias Pablo Beltrán, sostuvo que este grupo al margen de la ley no firmará la paz con Petro. Avanzar lo máximo posible hasta 2026, cuando concluye el presente gobierno, y dejar este proceso lo más consolidado posible para que futuros gobiernos lo retomen y le den continuidad. Israel Ramírez Pineda, alias Beltrán, publicó un video explicando sus puntos sobre la negociación de paz, sobre la perspectiva de que su organización y el Estado están en igualdad de condiciones. Y al ELN se le sugiere que cambie de esencia, o sea, un cambio a fondo, es el mismo cambio de esencia y a fondo se lo deben plantar todas las fuerzas políticas y sociales en Colombia. Ramírez se siente vocero de las aspiraciones populares y todavía piensa que él y su organización caben dentro de la definición de guerrilla. Esto no es solamente fuerzas de un gobierno o de una guerrilla, tiene que haber todos los sectores sociales y políticos que estén interesados en los cambios, deben participar en este acuerdo nacional. Y obvio, los que se oponen a los cambios no caben en ese acuerdo nacional. Incluso alias Beltrán le pidió al próximo gobierno de Donald Trump no interferir en las negociaciones que tienen planteadas con este y el próximo gobierno. Nosotros como guerrilla no le podemos pedir al gobierno de Estados Unidos que esté de acuerdo con propuestas nuestras, todas, pero sí le pedimos que como sociedad colombiana respete el proceso de solución política que está despegando. Las delegaciones del gobierno y esa organización que se reunieron en Caracas hace dos semanas volverán a tener un nuevo encuentro del 19 al 25 de noviembre en ese mismo lugar. Oportunidad de oro, tenía el ELN de hacer los acuerdos de paz, falta dos años, pero el señor acá dice que no, que para el siguiente gobierno, que esperaremos a ver. Hay gente que a veces no tiene la voluntad para hacer la paz. Aquí dice un usuario, a este bandido tiene que darlo de baja, señor presidente Gustavo Petro. Ay, este tipejo, Pablo Beltrán, quiere jubilarse y morirse haciendo la paz, con todo bobo que se le atraviese y le crea. Otro dice, esa guerrilla aliada con la derecha engañó la voluntad de paz de Gustavo Petro. Quiere seguir robando gasolina con la gente de bien, extorsionando comunidades, reclutando niños. Si por dinero quieren seguir en guerra, ya es hora de que se sienta la fuerza del Estado. Y lamentablemente sí, a algunos de extrema derecha les gusta es la guerra, la seguridad democrática y seguir matándonos unos a otros. Así actúan ellos, ¿no? Esperaremos a ver. Por otro lado, el señor Otoniel empezó a hablar y hay muchos políticos que están temblando porque este señor empezó a cantar y no precisamente Villarcicos, ¿no? Duque lo extraditó para callarlo, pero de nada sirvió. Mismo modus operandi de un patrón cuando extraditó a los paramilitares. Entonces, escuchen acá por qué extraditaron a alias Otoniel y pues era para callarlo. Noticias Uno obtuvo una copia de la declaración que el jefe del Clan del Golfo rindió ante la JEP en Colorado en abril pasado. Hoy les contamos lo que respondió cuando los magistrados le preguntaron quién era el que quería evitar que declarara en Colombia. En la declaración que el pasado 9 de abril rindió ante la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, Nairo Antonio Úsuga alias Otoniel, antiguo máximo jefe del autodenominado Grupo Narcoparamilitar Clan del Golfo, aseguró desde su lugar de reclusión en Florence, Colorado, Estados Unidos, que mientras estuvo detenido en las instalaciones de la Dijín en Bogotá, recibió presiones para no darle información a la Comisión de la Verdad. Hablando pues con la Comisión de la Verdad como un historial de todo también, pero eso fue la misma Dijín de ahí, la Dijín de Bogotá de ahí, ese general Murillo. Él no quería que asistiera a esas audiencias por nada. Entonces me hicieron la vida imposible, totalmente a mí, allá en esas audiencias, en las de la Comisión. Ah, eso tú bien, les dijo los magistrados de la JEP que sintió la presión del entonces presidente Iván Duque para que fuera extraditado. ¿Habló de alguien pues que nosotros no nos hemos enterado? No, no, las cosas de extradiciones, todas esas cosas mías, eso era de Duque, Murillo y el coronel Pardo. Esos fueron los que me hicieron, el coronel Pardo de la policía y el mismo presidente. Ellos no querían que nosotros lo entrevistáramos como lo entrevistamos, ¿cierto? Para nada, no querían nada y así me mandaron para acá y por eso es que de una vez de allá es que el presidente dijo que me tenía que ver en flores. Entonces ellos hicieron un informe que fue efectivo y porque también lo saben más de uno allá, porque dijeron que yo tenía un teléfono en la celda de la Dijín, ¿cuándo? Que no dejaban entrar un cordón. En la dirigencia, el magistrado Alejandro Ramelli, hoy presidente de la JEP, indagó también por amenazas que resultaron a partir de las investigaciones sobre falsos positivos y cuerpos de víctimas que aparecieron en el cementerio Las Mercedes de la Beiba, Antioquia. A raíz de esos hallazgos, varios testigos fueron amenazados. Un testigo sufrió un atentado, luego el magistrado auxiliar fue amenazado y luego yo fui amenazado. Usted sacó un comunicado diciendo que ustedes no eran los responsables. ¿Quiénes podrían estar detrás de eso? La misma fuerza pública que están investigando, la misma gente del Estado. Esa no era la política de la organización. En la extensa declaración, alias Otoniel, se ratificó en afirmaciones anteriores en las que hizo referencia a la relación de varios generales del ejército con su organización criminal. A patrullajes que, según él, el ya fallecido mayor Juan Carlos Rodríguez Aliaseus hizo con paramilitares. A supuestos apoyos de pilotos de la Fuerza Aérea, a autodefensas en los llanos orientales y a detalles de la conformación del bloque capital en Bogotá. Definitivamente aquí hay muchos secretos que la justicia no nos quiere contar. ¿Por temor al escándalo mediático de fuerzas militares? Amanecerá y veremos, señores, que la Corte Suprema actúe, que la Fiscalía actúe. Por último, resulta que el uribismo llamó al ministro de Salud, disqueparon un control político y salieron peinados del Congreso. Sus mentiras fueron destruidas una a una y lo que hicieron fue que se demostrara el excelente trabajo del gobierno y el que está haciendo el ministro Jaramillo. Por un país y que nunca se había visto esto, ¿no? Increíble. No hay hecho un esfuerzo tan grande. Una ambulancia puede ser la vida de una persona. Una vida de una persona. Allá hemos llegado a 32 departamentos, a 590 de municipios, con 950 unidades de transporte. Eso es lo que tiene el temor, a que se invierta, a que se quede allá, a que podamos entregar el que sea una ambulancia para salvar una vida. A ellos se le tiene temor este parlamento. Todos me dicen a mí que por qué es aquello un billón de pesos. Aquí no se le quitó ningún discurso. Porque todo está tarde, los militares. Absolutamente todo para. Ahora vamos a utilizar los tirados. Y ahora que tengamos que utilizarlo. Transporte asistencial, saneamiento de hospitales, infraestructura y educación de equipos básicos. Comenzamos a llevar equipos básicos a la calle. El transcurso de más gobiernos que representan, quienes nos hoy nos traen aquí, con todo lo que se gastaron en la pandemia, solamente 585 millones. Este gobierno, en el 2023, creció 1.259.000 en infraestructura y educación. Y fuera de eso, llevamos el 724.000 de ese año. Nosotros estamos recuperando la infraestructura pública, que es la que está en todos los municipios. 1.009 municipios son de equipeis a esta categoría. Donde aquí está descansadamente hay un hospitalito que apenas sobrevive. Payasos, estamos llegando claramente de despensa. 300.000 millones de pesos, si vamos a invertir un poco más a la financiación. Para salvaguardar los hospitales, para que sobrevivan los hospitales que no le pagan las EPS. Y se rescataron 76 hospitales que estaban en dificultad. 2020, 2020, 2021, 2021. Esto es lo que estamos haciendo, recuperar lo que nos hicimos. Y que lleguen allá, en donde los campesinos no tenían nadie que los atendiera. Recuperar esta suerte de salud y llevar un equipo básico de allá. Se ha garantizado la devolución de 2.5 millones de pesos. Con estos presupuestamos 5 millones de pesos. Y trasladamos de la atención, de la atención, de lo que es la DICI, pasamos 2.5 millones para cubrir todo el presupuesto máximo y cubrir y definir la UPC. Para tener más equipos básicos, cubrir todo el territorio, hacer más dotaciones, más construcciones. Temos aumentado. Ah, entonces aquí los resultados le cayó la boca a estos uribistas que definitivamente quedaron borrados. Ellos tratan de sembrar el relato de que hoy todo se está haciendo mal para que ellos vuelvan a subir a dejar el país en ruinas, como lo dejó Iván Duque, que sobreendeudó a Colombia, ¿no? Colombianos, hasta acá este video. Por favor, les pedimos que compartan masivamente para que llegue a cada rincón de Colombia la verdad. Muy amables y hasta pronto.